Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Carrillo, Corina Saldaña en esta sexta temporada de El Señor de los Cielos y esta es la sección de Lo que no sabías de mí. Mi placer culposo es el pan. De niña quería ser basquetbolista profesional. Un domingo ideal es dormir todo el día, para mí eso sería lo máximo. Me da mucho miedo los truenos de las lluvias y los juegos pirotécnicos. Dormir, pero ya no lo puedo tener, así que ya se me quitó ese hábito. Una persona que me haya inspirado, mi mamá. Que no falte en mi nevera. Hay una adovera que traigo de Guadalajara que mi mamá me compra y la congelo para irla descongelando poco a poquito, porque aquí en el DF no existe el queso adovera. No soporto a la gente que juzga a las personas antes de conocerlas. Mi frase favorita es, sonríele a la vida que la vida... Mi frase favorita es, sonríele a la vida que la vida siempre te va a sonreír de vuelta. Lo más importante para mí en la vida, mi mamá y mi hermana, mi familia. Esta es mi guerra y yo lo voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada, martes 8 de mayo a las 19 centro por Telemundo.